¿Cuál puede ser el impacto para Canarias? Bueno, obviamente a corto plazo, ya lo estamos viendo, va a generar un montón de turbulencia financiera, sobre todo. El desplome de la libra, de las bolsas y también situación complicada en los mercados de capitales, en los mercados financieros. Bueno, yo creo que eso a medio plazo se va a regularizar y vamos a tener una situación más estable. ¿Cuál puede ser el impacto para Canarias? Bueno, obviamente nosotros vivimos del sector turístico, tenemos muchos visitantes británicos que vienen a las islas, en particular a Tenerife, que es el principal mercado para nosotros. 1.800.000 turistas que visitan, británicos que visitan Tenerife. Y bueno, este año yo creo que no va a tener mucho impacto porque ya la temporada de verano está bastante avanzada, bastante contratada. El invierno, pues al final, quieras que no, no hay otros destinos compatibles, comparables como el nuestro, con el nivel de competitividad que tenemos. Y por tanto yo no calculo que haya impactos relevantes. A largo plazo, pues va a depender fundamentalmente del valor de la libra. Depende de cómo el sistema financiero reaccione, el papel que pueda tener la City en el futuro, que ahora tendrá más autonomía para establecer normas que puedan hacerla más atractiva incluso, pues puede incluso ocurrir que la libra salga fortalecida a medio y largo plazo. Y eso será bueno para Canarias porque aumentará la capacidad de gasto de los británicos aquí en Tenerife. Otras cuestiones que están más vinculadas, pues a aranceles, al comercio, a las inversiones que puedan hacerse en Canarias o en el Reino Unido por parte de Canarias. Bueno, yo no calculo que el Reino Unido salga de ese espacio económico que es Europa. Es verdad que no estará en la Unión Europea, pero podrá compartir ese espacio, como lo hace Noruega, que no forma parte de la Unión Europea, pero está dentro del espacio económico europeo. Por ese lado tampoco yo veo que haya a largo plazo incidencia. Sí veo mayor problema, el mayor desafío que tiene que asumir ahora la Unión Europea. Es el principal reto que el Reino Unido ha dejado al continente. La Comisión, la Unión Europea, el conjunto de instituciones, los países tienen que enfrentarse a nuevos desafíos, al que ha provocado la salida del Reino Unido, pero también al que tiene que ver con la globalización, con la crisis financiera, con el problema migratorio, incluso con el cambio climático. Son problemas que hoy por hoy los estados no pueden resolver, pero que tampoco la Unión Europea, por ausencia de liderazgo, está resolviendo. Y está generando un colapso y un aumento del populismo en muchos estados. Que puede esta salida del Reino Unido contagiar a Francia, ya hemos visto como el que más se ha alegrado, lo que más se ha alegrado es Marine Le Pen en Francia, de la salida del Reino Unido. Así que puede generar efectivamente el proyecto. Eso es donde yo veo que hay más por hacer, y ahí se necesita una respuesta. Para mí se necesita más Europa. Un liderazgo, sobre todo los países que forman parte del CORE de Europa, Francia, Alemania, los países bajos, Bélgica, Italia, España, que están dentro de ese proyecto que creemos que hay que profundizar, pues hay que liderar ese proceso para dar respuestas plurinacionales, europeas, a problemas que un Estado no puede resolver, pero que hoy por hoy la Unión Europea tampoco lo está haciendo. Como comentaba antes, las migraciones, la crisis, la crisis financiera, la globalización. Ese es el desafío fundamental que quizás el Reino Unido nos haya puesto ya de manera clara encima de la mesa.